La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial, Rap Church, podrá disfrutar la Palabra de Dios. Damos las gracias a Dios. Y vamos a hablar un poquito acerca de las casas bendecidas. Dice, 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 puerta al señor usted está perdiendo muchas bendiciones por eso es de que en esta campaña de 40 días como como lo hizo Neemías yo quiero que todos nos motivemos y cada quien haga su parte quizás en una célula van a salir tres hogares yo no sé quizás hay una célula de 10 de 15 pues no meta tres hogares y sáquelos adelante ahora los líderes en ese en el tiempo de 40 días van a tener que meter un poquito de tiempo extra porque vamos a ir a visitar quizás toda la semana las células que se están abriendo si usted es una persona que dice es que yo no sé cómo hacer la célula usted no se preocupe la primera semana le mandamos a un líder para que le ayude y lo y lo ponga en el riel y va a mirar como hermanos el señor lo va a bendecir grande pero grandemente usted debe de entender algo que cuando Jesucristo llega a una casa todo lo cambia las circunstancias cambian las finanzas cambian el matrimonio cambia los hijos cambian y cuando Jesús entra a un hogar todo lo cambia las casas de los primeros cristianos siempre estuvieron abiertas para que se predicase la palabra del señor dice la biblia en hechos 5 42 y en hechos 2 46 y todos los días en el templo y por las casas no paraban de enseñar y predicar a Jesucristo y el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos y perseveraban unánimes cada día en el templo y por las casas sin parar de predicar a Jesucristo este era el estilo de vida de la iglesia primitiva y nosotros estamos fundamentados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas no podemos nosotros hacer lo contrario y tener resultados como ellos necesitamos hacer lo mismo que hicieron ellos le abrieron sus casas le abrieron sus hogares y déjame decirle una cosa su casa le debe de pertenecer al señor porque al fin y al cabo cuando entramos por esa por esas fronteras ni casa teníamos es más el señor verdad este iba a ofrecer David un sacrificio al señor y dice la palabra del señor que David dijo no 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 todo es tuyo y de lo recibido de tus manos de eso te damos señor tú me has dado todo tú me has dado las riquezas tú me has puesto en el trono tú me has dado victorias y si tengo una casa es porque tú me la diste si si tengo hijos es porque tú me lo diste y si tengo salud es porque tú me la diste si si tengo dinero es porque tú me lo diste todo es tuyo señor entonces no se adueñe de las cosas esa casa donde vive esa trailer donde vive ese departamento donde vive hermano no es suyo es del señor porque el señor le ha provisto el señor le ha dado hermano y cuando usted dice no no pastor espérese si lo que yo tengo lo tengo por mi cuenta cállese la boca porque eso está en peligro cállese la boca sabe por qué porque Nabucodonosor hizo lo mismo le dijeron wow Dios te ha bendecido dijo no 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 ningún Dios lo que tengo lo tengo por mi inteligencia porque yo porque yo he trabajado porque tengo un ejército poderoso y el señor dijo al mismo instante le quitó la casa le quitó el palacio le quitó la salud le quitó hermano como las bestias se lo llevó para que conociera que Dios es el que quita y Dios es el que pone porque nada es nuestro todo es del señor hermanos esta casa que tengo es del señor mi familia es del señor entonces hermanos después del día de pentecostés mi pregunta es dónde ellos pudieron retener tanta gente porque ni siquiera templo tenían estos hombres del día de pentecostés se derramó el espíritu santo en una casa y en esa casa 120 recibieron el espíritu santo y después Pedro empieza a predicar la palabra en el día de pentecostés hermanos y cayeron de rodillas tres mil almas hermano arrepentidas ahora qué hicieron a dónde llevaron toda esa gente al templo no lo podían llevar porque acuérdense que la iglesia estaba separada hermano los fariseos los escribas los herodianos estaban ocupando los grandes templos y la iglesia estaba por las casas hermano pues sabe que en las casas fueron sostenidos en las casas fueron edificados en las casas preservaron en las pasas en las casas crecieron hermano en su gracia y no los perdieron hermano no es como ahora que bautizamos 100 y al mes están 50 hermano no no estos no los perdieron porque dice en el próximo capítulo del libro de los hechos que ya eran hermanos cinco mil y luego siete mil y luego estaban incontables como lo hicieron Dios mío es por el té por el templo y por las casas en el templo y por las casas todos los días bueno si queremos ser como la iglesia primitiva necesitamos seguirle los pasos a la iglesia primitiva Jesús bendijo las casas que visitó el señor nunca visitó una casa sin un propósito cada vez que hizo esto siempre hermanos tenía un propósito y él tiene objetivos hermano específicos para cumplir en nuestras casas cuando un hogar abre su puerta el hogar es bendecido miren en Lucas capítulo 10 versículos 5 6 y luego el verso 9 nos habla hermanos que el señor les dijo en cualquier casa donde entréis les dijo a los siervos a los apóstoles en cualquier casa donde entréis no importa qué casa sea donde les abra la puerta en cualquier casa donde entréis primeramente decir pase a esta casa porque el evangelio son buenas nuevas de paz y si hubiese ahí algún hijo de paz vuestra paz reposará sobre él y si no se volverá a vosotros ni modo no la abrieron dice y sanar en el verso 9 y sanar a los enfermos que hay en ella y decirle se ha acercado a vosotros el reino de Dios a cuánto Dios ha bendecido en sus casas dijo el señor y sanen a los enfermos por eso el líder hermano siempre debe de llevar su aceite y siempre debe de orar por algún enfermo que hay en la casa porque ya está decretado ya está escrito ora por los enfermos que hay en esa casa y ahí en las casas Dios va a hacer sanidades Dios va a hacer liberaciones Dios va a dar victoria al pueblo del señor las casas hermano eran centros de instrucción ahora vamos a mirar ahí la casa de Simón donde estuvimos leyendo el texto que leímos dice que Jesús entró en aquella casa en la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba enferma siendo sujeta a una fiebre muy peligrosa pero dice la palabra del señor que entró en aquella casa y al instante le dijeron acerca de la de la suegra de Pedro que estaba enferma y el señor al instante puso su mano y la levantó y se fue la fiebre hermanos y y cuando se fue la fiebre que dice la biblia que hizo aquella mujer se levantó y le servía eso lo debíamos de aprender mucho de nosotros hermano porque cuando llegamos a Cristo traíamos una fiebre tremenda todo mal andaba andamos de cabeza hermanos aleluya y el señor tocó nuestras vidas ahora tenemos matrimonios buenos matrimonios restaurados hijos que ahora le están sirviendo al señor las finanzas están mejor la paz en el hogar está mejor pero la pregunta es porque no hacemos lo que hizo la suegra de Pedro se levantó y le servía aquí estamos iglesia para servir para servir a Dios cuando tú le sirves a tu prójimo le está sirviendo a Dios como vamos a servir a Dios si no lo miramos cuando le sirves a tu prójimo está sirviendo a Dios porque el señor dice por cuando tuve hambre y me diste de comer me viste desnudo y me vestiste me viste en la calle y me ayudaste me diste con sed y me diste de beber y le preguntarán señor pero nunca te vimos desnudo en la calle pero dijo por cuanto lo hice es por uno de estos mis pequeños a mí me lo hiciste hermanos aleluya entonces servir al prójimo es servir al rey de reyes y señor de señores aleluya usted debe de servir donde quiera que hoy si está agradecido así tiene que ser porque la suegra de Pedro inmediatamente no esperó a ver que me dice el médico no no inmediatamente empezó a servir y sabe que cuando uno sirve al señor hasta menos enferma cuando usted todavía está débil pero ya está sirviendo al señor el señor bendice entonces ahí tenemos hermanos que a través de de las visitas en los hogares Jesús reprendió y echó fuera demonios eran tocadas eran rotas las cadenas eran liberados Jesús sanó lepra parálisis hidropecía fiebre flujo de sangre ceguera sordera mudés epilepsia y enfermedades de muerte además echó fuera miles y miles de demonios en un lapso de tres años y medio hermanos aleluya es importante prestarle la casa a Jesús porque Dios aquí viene y nos bendice nos prepara para ir a hacer el trabajo afuera el trabajo pues aquí es es poco yo sé que todo lo sugiere la recepcionita los maestros sirven pero toda la iglesia sirve en las casas abriendo su casa llevando provisión apoyando una célula participando en las alabanzas siendo un líder todos debemos de trabajar y vamos a mirar por ejemplo ahí la mujer sulamita la mujer sulamita yo le dejé todos los versículos ahí porque es mucha escritura pero en segunda de reyes capítulo 4 versículo del 8 al 17 dice la palabra el señor de una mujer de sulam por eso se le llama la mujer sulamita dice que esta mujer era una persona muy acomodada pero una persona a pesar de que era una persona rica era una persona muy bondadosa tenía un buen corazón hacia los siervos del señor y dice la biblia que cada vez que pasaba el liceo aquella mujer invitaba a el liceo a que pasara en su casa y siempre que pasaba el liceo o pasaba su siervo les daba de comer les daba donde dormir y un día esta mujer le dijo a su esposo bueno este siervo de Dios siempre que pasa pues está aquí con nosotros pero yo quisiera que hubiera más comodidad para él no es bueno se queda aquí en la sala y se siente incómodo porque no quedamos de acuerdo y le hacemos un aposento y le arreglamos un cuartito con su mesa su lámpara y una sillita para que él cuando pase por aquí pueda descansar y se sienta tranquilo y el esposo estuvo de acuerdo y dijo lo hagamos y lo hicieron y cuando pasó el liceo de repente encontró una casa para él su lámpara su cama para dormir y de repente le dice el liceo a su siervo oyes ve con la sulamita y dile que venga porque la vamos a bendecir y entonces vino la sulamita y le preguntó y le dijo cuál es tu necesidad y ella dijo no no mi señor Dios me ha bendecido yo estoy bien en todo gracias y entonces se fue y luego jesse le dijo sabe que el liceo yo noto una necesidad que hay en esta mujer y dijo cuál es la necesidad Dios no le ha dado hijos ah entonces tráela vamos a orar para que le dé hijo y dice que la trajeron y entonces el liceo le dijo el próximo año cuando pasemos por aquí tendrás tu hijo en tus brazos y le dijo ella no se burle mi señor yo soy una mujer mi esposo está muy viejo yo soy una mujer estéril dijo no te preocupes hicieron la oración y el próximo año cuando pasaron por ahí ya tenía a su hijo en sus brazos porque porque Dios bendice las casas cuando tú abres la casa para el señor el señor bendice esa casa le damos la gloria y la alabanza al señor y miren lo que dice en mateo 10 41 y 42 el que recibe a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá va a recibir recompensa o no bueno el que recibe un profeta por cuanto es profeta profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá y cualquiera diga cualquiera cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de ciertos digo que no quedará sin recompensa entonces miramos hermanos que después después cuando el muchachito estaba crecido se le vuelve a enfermar a la sulamita se le enfermó de muerte es más murió el niño y dice que fue y buscó al profeta y le dijo acaso yo te pedí que me dieras un hijo y ahora se me ha muerto dijo no te preocupes tú has provisto para nosotros Dios tiene un milagro para tu vida no se te cierre la puerta pero dijo pero mi señor el niño está muerto y entró el liceo dice la biblia que se tiró tres veces hermanos sobre el niño y sopló sobre su boca y al tercer vez hermano el niño hermano respiró y lo entregó completamente vivo a su madre hermano porque siempre Dios tiene quizás tienes un hijo muerto espiritualmente en las drogas en el alcohol en la parranda hermanos aleluya ya no haya la puerta deja que entre la palabra del señor a tu casa y vas a mirar hermano que a la tercer célula ya va a resucitar ese muchacho antes de la campaña él ya va a estar sentado ahí porque Dios te va a entregar a tu hijo sano y bendecido gloria a Dios gracias a Dios hermanos entonces tenemos también a la hija de Jairo en Lucas capítulo 8 verso 41 y 42 tenemos esta esta otra historia todo en casas y dice la palabra del señor hermanos que Jairo tenía una hija y su hija se enfermó hermanos y estaba a punto de morir y Jairo a pesar de que era un principal entre la sinagoga o sea él tuvo que quebrantarse y dice la biblia que fue al señor Jesucristo y le dijo ten compasión de mí señor mi hija se está muriendo en mi casa y yo quiero que vayas a mi casa y dice la biblia que Jesús inmediatamente dijo voy a tu casa porque si hay un lugar donde Dios es invitado el señor va a esa casa y dice la palabra el señor que empezaron a caminar hacia la casa de Jairo pero en el camino hubo otros sucesos que sucedieron de tal manera que ahí sale la mujer del flujo de sangre y hermanos aleluya se tardó haciendo sanidad aquí allá y me imagino Jairo con esa con esa desesperación ya no lo perturben por favor porque mi hija se está muriendo y Jesús tranquilo hermanos aleluya sanando enfermos hermano cuando van llegando a la casa de Jairo de repente sale un siervo y le dice señor ya dile que no venga la niña se murió que triste se murió tu hija y el señor escuchó y dijo no le hagas caso tu hija no está muerta sino duerme pero si está muerta llévame donde está la niña y dice la biblia que cuando Jesús entra a esa casa solamente le dijo a la niña levántate niña y cuando oyó la voz del rey de reyes el señor que da la vida se levantó la niña hermano y se le entregó sana y salva en el nombre del señor Jesucristo no hay casa no hay lugar donde Jesús entre y no cambia las circunstancias Jesús cambia el borracho Jesús cambia la ramera Jesús cambia los matrimonios Jesús cambia las enfermedades Jesús cambia la tristeza en gozo es necesario invitar a Jesús a hacerle un rinconcito en nuestra casa gloria a Dios no tenemos hermanos el carcelero de Filipos ahí lo tenemos en hechos capítulo 16 verso 30 al 33 porque no miramos un poquito los miro como dormidos entonces vamos a mirar hechos sabemos que el carcelero de Filipos era el verdugo de ellos porque los había golpeado los había azotado y los había llevado a la cárcel por mandato del general y ahí en aquella cárcel dice la biblia que ellos orando y cantando tembló la cárcel y se rompieron las cadenas se abrieron las puertas y el carcelero asustado se iba a quitar la vida y Pablo le dijo no te quites la vida que todos estamos aquí y entonces dice que cayó de rodillas y dijo varones que debo hacer para ser salvo se dio cuenta que eran hombres de Dios y dice en el verso 30 y sacándolo les dijo señores que debo hacer para ser salvo y yo le dijeron creen el Señor Jesucristo y serás salvo a tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a quienes a todos los que estaban en su casa y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos ahí tenemos otro hombre hermano que él dijo vayan a mi casa y entrando a la casa dice la palabra del Señor que se bautizaron todos sus hijos por eso es de que hermanos el diablo quiere que le restes poder a Jesús en tu casa hay casas hermanos aleluya maldecidas hay casas donde hay contiendas donde hay droga donde hay de todo y ahí es donde Jesús quiere entrar como hizo en la casa de saqueo ahí entró el Señor y cambió a ese hombre entonces con más razón hermano porque muchas de las veces de repente se habla en las células hermano sabemos que las células se llevan mes tras mes casa por casa y cuando dice quien más abre su casa todos serios como si nada hermano pero antes cuando andaban en el mundo hermano bailando hermano sale lo esta de cabeza decían donde va a ser la fiesta en mi casa yo pongo las carnitas yo pongo la cerveza yo pongo la banda yo pongo los chicharrones hermano se peleaban y llora para el Señor esa es una trampa del diablo solamente que el diablo no quiere que le abras tu casa al Señor para que sigas peleando para que sigas en maldición para que sigan atados tus hijos y esos malos espíritus hermano se apoderen de tu casa tenemos que abrir la casa gracias a Dios hermanos que bonito es abrirle la casa al Señor gloria a Dios luego tenemos hermanos a la barca de Pedro ahí tenemos en Lucas capítulo 5 verso del 2 al 6 estas historias son historias muy muy vividas o muy repetidas gloria a Dios ahí tenemos hermanos que de repente el Señor Jesucristo está caminando buscando para evangelizar para hablar del amor de Dios y dice la Biblia que se acercó a donde estaban los los barcadictos los que se la pasaban en la barca se acercó y había muchas barcas ahí muchas barcas pero el Señor se le acercó especialmente a una barca y se le acercó a la barca de Pedro que bendición verdad tanta gente que había ahí pero el Señor dijo tengo un plan con este Pedro ahora se iba a arriesgar si se la prestaba o no y de repente le dice a Pedro Pedro me prestas la barca para predicar la palabra del Señor y Pedro que dijo Señor ahí está mi barca ojalá y alguien diga lo mismo hoy no le prestas tu casa para que se predique a Cristo desde tu casa amén pastor ahí está mi barca pero Dios no solamente llevaba el fin de predicar la palabra de Dios a través de esa barca no él tenía otro fin aparte de eso hermano porque sabemos que cuando se predica la palabra de Dios o cuando alguien anda por allá en el mar desde lejos cuando se grita todo parece que traen bocinas se escucha mucho entonces él empieza a predicar la palabra del Señor desde aquella barca y las multitudes estaban escuchando finalmente cuando termina todo el Señor verdad bajó de la barca y le dijo a Pedro Pedro muchas gracias que Dios te bendiga nos vemos en otra ocasión le dijo eso no él dijo este hombre me prestó su barca este hombre me confió su barca lo voy a bendecir y le dijo mira Pedro por lo que tú hiciste te voy a bendecir voy a amar adentro y tira la red a la mano derecha y dijo y dijo Pedro Señor toda la noche tiré la red ahí por favor mándame a otro lugar y dijo usted tírela a la mano derecha él no sabía bueno como Pedro decir para comprobarte que no hay nada dijo en tu palabra la tiró y cuando la tiró cuando la quiso jalar no hermanos parecía carro de cholos ahí iba la diada la diada la diada no hasta que le chifló vengan para que me ayude porque se hunde la barca y dice que vinieron todos los amigos hermano y llenaron de peces y nunca en la vida había tenido una pesca tan milagrosa como esa la del apóstol Pedro hermano porque siempre que tú le prestas tu casa le prestas hermano tu garachito el Señor va a bendecir grandemente aquella casa hermano que milagro hizo Pedro hermano que el Señor a través de Pedro y luego el Señor lo llamó al ministerio y le dijo mira no te emociones tanto porque de hoy en adelante ya no vas a ser pescador de peces de hoy en adelante te voy a ser pescador de almas gloria a Cristo Jesús porque estuviste dispuesto a prestarme tu casa quiere decir que estás dispuesto a hacer lo que sea y Pedro aunque tuvo muchos errores aunque Pedro falló aunque Pedro negó al Señor pero el Señor hizo algo con Pedro le dijo mira Pedro por ti van a ser salvas muchas almas hermano el día de pentecostés tres mil almas hermano cayeron de rodillas por el mensaje de Pedro el Señor le dijo tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y le dijo Pedro vamos al monte de la transfiguración y te voy a revelar mi gloria y Pedro hermano fue el que llevó el mensaje a los gentiles fue el que llevó el mensaje a los judíos Pedro fue honrado grandemente porque un día dijo yo abro mi casa para el Señor usted mire la vida de Pedro Pedro era la columna de la iglesia no fue ni Pablo fue Pedro era el líder de todos porque cuando tú eres bondadoso el Señor siempre tiene algo bueno para ti entonces ahí lo tenemos quiere que Dios bendiga su barca que Dios bendiga su vida ábrale un rinconcito para Jesús ahí donde está usted ni sabe de las bendiciones que se ha perdido es más ya tuviera toda su familia aquí en la iglesia pero como siempre se queda serio para abrir su casa pues hay usted luche sólo con sus problemas pero cuando entran hermano yo tengo seis siete ocho nueve hermanos y ahí hermano empezamos a orar por mi casa empezamos todos los jueves estamos en oración hermanos gracias a Dios hay paz en mi hogar y hay milagros en mi hogar gracias a Dios por medio de ese hogar yo puedo decir sin temor a equivocarme que mi casa se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo casa de Dios y puerta del cielo mi esposa cuando quisimos abrir el hogar ella se me opuso y ella dijo no no a mi casa no van a entrar porque luego van a llegar van a criticar van a hacer esto y no ya conozco los hermanos le dije aquí el que manda soy yo con mucha tristeza pero aquí quien paga la renta soy bueno no le diga así porque hasta lo echan afuera con todo y feliz pero allá en la casa yo soy el que mando por eso no podía decir nada y hermano que abrimos la puerta que abrimos la casa fue la primer casa que se abrió cuando se abrieron los grupos mire que cuando cuando estaba abierta la casa el Señor se derramó tan bonito que mi esposa estaba llore y llore pidiéndole perdón a Dios por lo que había pensado y de allí en adelante 20 años con mi casa abierta gracias a Dios quiere que Dios lo bendiga quiere que Dios sane a su familia quiere que Dios conteste peticiones poderosas ábrele la casa al Señor está bien usted apoya una célula pero en esta ocasión dígale a su líder sabe que mi líder vaya y me apoya yo quiero abrir mi casa tengo mucha necesidad en la casa durante estas siete semanas o seis semanas voy a abrir mi casa para el Señor amén gloria a Dios entonces sigamos adelante la casa de obede don usted lo va a mirar en segunda de Samuel capítulo segunda de Samuel 6 del 10 y el 11 ahí tenemos otra casa como para que usted se dé cuenta hermanos que no solamente nos estamos guiando por un versículo que nos hallamos en la biblia casas bendecidas y dice la biblia que llevaban el arca del pacto a Jerusalén pero David tenía como miedo llevar el arca del pacto porque acababa de ver algo en la casa de los filisteos se habían llevado el arca con ellos y dice la biblia que desde que yo el arca llegó el arca solamente tumores y muerte les llevó sabe por qué porque los filisteos no estaban consagrados los filisteos eran mundanos hacían fiesta alrededor del arca y se burlaban del arca de Dios y entonces hermanos Dios les hizo juicio y empezaron a salirle tumores a todos y a su ganado y empezaron a morir y dijeron que que se vaya el Dios de Israel a su tierra y lo mandaron en una carreta el arca era un cofre de un metro y medio el arca y iba la gloria de Dios porque antes antes ellos para buscar a Dios necesitaban ir ahí donde estaba la gloria de Dios pero ahora Dios es espíritu ahora él no se limita a un lugar él está donde están dos o tres congregados en su nombre él está ahí en cualquier lugar y dice la biblia que hermanos David dijo mira este yo no quisiera llevar el arca y le pidió a un amigo de él llamado Obed y le dijo podías tener el arca del pacto en tu casa y dijo claro que sí mi casa es para el Señor y dice la biblia que llevaron el arca a la casa de Obed y algo sucedió cuando llegó el arca a la casa de Obed mire hermanos como Obed con mucho respeto y reverencia recibió el arca de Dios que era la presencia de Dios si usted lee el versículo dice desde el momento que entró el arca a la casa de Obed Dios empezó a bendecir a bendecir y a bendecir a Obed de tal manera hermano que él se viene a haber quedado con el arca toda la vida pero se hizo tanto borlote hermano que la gente decía Obed Edón ha sido bendecido todo está bendecido por Obed Edón como Dios bendice las tierras como Dios bendice el ganado como Dios bendice y empezó la bendición en la casa de Obed y David dijo sabe que vamos a traer el arca no más en la casa de Obed ahora la vamos a traer al templo de Dios en Jerusalén para que así como bendijo la casa de Obed bendiga toda la nación de Israel y fueron y con gritos y con alabanza y con danza trajeron la presencia de Dios y la depositaron y les dio la victoria hermano porque donde está la presencia de Dios ahí hay poder ahí hay victoria ahí no hay derrota ahí sale el diablo ahí salen las enfermedades ahí sale hermano los conjuros ahí salen las maldiciones hermano los hijos se convierten las hijas se convierten los borrachos se convierten las casas se vuelven casas de Dios y puertas del cielo donde entra la gloria de Dios gloria a Dios hermanos que preciosa historia nos deja ahí lo que es la presencia de Dios en el hogar finalmente tenemos a nuestro hermano saqueo digo hermano porque antes no era hermano pero se convirtió al señor dice en lucas capítulo 19 a ver hermanos quiero que ponga en capítulo 19 versos 5 al 9 dice la palabra del señor cuando Jesús cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio o sea ahora saqueo si había ido había ido a escuchar la palabra de Dios andaba con una duda así media voy o no voy ahora saqueo porque estaba ya encaramado en un en un árbol sicómoro porque era un taponcito chiquito y lo iban a pisotear dijo no me subo a este árbol y aquí quien me estorba y Jesús va caminando pero nadie nota saqueo nadie sabe que estaba ahí entre los jarasca arriba pero Jesús como él lo conoce todo dijo la hermana él lo sabe todo quizás dices quien sabe que yo vine aquí no Dios y sabe que veniste aquí Dios sabe tu necesidad Dios sabe tu intención Dios sabe con qué problemas llegaste quizás el pastor no sabe quizás los hermanos no saben pero Dios que te conoce dice la palabra del señor Dios está tan cerca como está tu respirar Dios está tan cerca hermanos aleluya que tú ni te imaginas a él le duele lo que está sufriendo él sabe lo que estás pasando por eso te trajo a este lugar y dice la biblia pecadores acérquense a mí y yo me acercaría a vosotros te felicito porque cruzaste por esas puertas y eso significa que tienes fe en Dios y déjame decirte por eso quisiste el señor tiene una bendición para tu vida en este momento yo sé yo lo creo hermanos aleluya que Dios hermano es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad tú pudiste haber estado en mil lugares en este día pero quisiste venir a ríos de agua viva donde Jesucristo te está esperando acá hermano aquí es donde Dios tiene una cita contigo y dice ahí la palabra del señor en el verso 5 cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es menester que pose yo en tu casa espérame poquito señor voy a preguntarle a mi mujer voy a ver qué dice porque ya ves las viejas son así quien sabe diría si no pero algunos oigo que hay mi vieja 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 la abuela dijo deja ver si los niños están de acuerdo porque mis hijos oh no dice la palabra del señor dijo y le dijo desciende desiertos digo o donde estamos ya me equivoqué versículo 6 entonces descendió él a prisa y le recibió gozoso ojalá y oiga alguien diga a prisa de una vez aquí está mi aplicación con gozo dice la biblia gozoso y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador pues a Dios no le importa cómo está tu casa puede estar de cabeza él puede entrar ahí a todos dice lo criticaron porque dijeron cómo puede ser posible este siendo el mesías se mete a la casa de ese terrible pecador pues el señor no vino a buscar a los justos el señor vino a buscar a los pecadores hermanos aleluya eso la gente dice hermano es que aquí en mi colonia son puros cholos es pura gente que no quiere nada por eso Dios te puso ahí hermano no te muevas de ese lugar entonces dice ahí dice entonces él descendió a prisa y le rogó con gozo y le recibió con gozo al ver esto lo criticaron en el verso 8 dice entonces saqueo puesto en pie dijo señor y aquí señor la mitad de mis bienes voy doy a los pobres y si en algo he defraudado en alguno se lo devuelvo cuadruplicado mire todavía ni le predicaba y ya él sintió un cambio en su vida porque oiga para que este bandidazo hermanos aleluya que le gustaba hermano le gustaba robar le gustaba estafar hermano nadie lo quería hermanos alguien quiere a la y a res arrepiéntase bueno nadie quiere cuando le hablan de la y a res porque sabe que su dinero se va para allá pues saqueo era la y a res hermano todo lo quería anorcar hermano a saqueo pero sin embargo cuando entra la presencia de Jesús a su casa cambió la vida de ese hombre señor dijo la mitad de mis bienes lo reparto a los pobres y si alguno robé cuatro veces se lo regreso hermano sabe que dijo el señor hoy llegó salvación a esta casa por cuanto este también es un hijo de Abraham gloria a Dios porque el señor no vino a los justos él vino a buscar a los pecadores al arrepentimiento oh hermano eso que no puedes cambiar en tu casa ese borracho ese hijo en droga esa hija en drogas hermano cuando entre la presencia de Dios donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo el señor va a decir dejo la droga va a decir el hijo dejo eso ya no aguanto que me dijo José después de algún tiempo que tenía la célula perdido hermanos hasta teo se me había vuelto y ahí estaba la célula cantando alabando el nombre del señor y una noche hermanos oí que estaba llorando y cuando lo miro tirado en el suelo dijo apá ya no puedo con esta vida quiero cambiar ahora por mí era el poder de Dios que estaba llegando a mi casa hermano se levantó para servirle hasta el sol de hoy hermanos aleluya sabe por qué porque las casas son bendecidas las casas son liberadas las casas son poder hermanos aleluya póngase de pie ahora porque no abrirle la casa a Jesús porque no apartar un tiempo donde están los sugieres donde están los papelitos que les encargue yo sé que muchos ya abrieron la casa a Jesús y tienen su célula pero alguien que dice bueno yo no yo nunca le he abierto la casa a Jesús yo quiero llevar el material y abrir mi casa para que se predique a Cristo quiero que levantes tu mano ahí donde estás que hizo saqueo inmediatamente con gozo dice la biblia usted está pensando en pedirle permiso a su mamá si mi esposo no está de acuerdo no tu esposo no va a estar de acuerdo pero tú vas a llegar le vas a poner el vídeo le vas a decir viejo trate unas palomitas y vamos a ver algo acá y ahí Dios te lo va a salvar a ver alguien más alguien más levante su mano queremos 400 casas ya tenemos más de 300 queremos 400 casas gloria a Dios gloria a Dios quien más levante su mano Dios le bendiga no se preocupe si tiene dudas después le vamos a explicar todo es más todavía faltan más de dos semanas así que ya se va preparando alguien más no sé cuántos cuántos más tenemos otro caballero dele palmas al señor hermanos en el tiempo de enemías todos cooperaron y dijeron yo hago mi parte y dice que enemías les dijo la parte que iban a hacer y todos hermano bajo construcción 52 días y tenían esa ciudad que parecía hermanos un palacio la ciudad porque todos cooperaron sabe que tu casa le pertenece a Dios entonces dile señor tú me has dado casa me has dado una familia me has dado salud me has dado una iglesia porque no abrir mi casa para ti en estos 40 días quiero saber a lo mejor me pierdo un milagro levanta tu mano cuántos más han ya levantado la mano ahí está una hermana que casi la quiere levantar pero como que no como que le haga o no levanta tu mano en el nombre del señor jesucristo gloria a Dios a ver de los que están acá cuántos bueno los líderes juntamente todos los líderes se van a multiplicar todos no va a haber uno que diga no yo no me multiplico no no todos tiene que soltar cuatro cinco para todos cuántos líderes hay acá levanten sus manos cuántos asistentes hay acá bueno ya tenemos bastantes entonces hermanos yo quisiera que ustedes obedecieran al señor porque Dios tiene una bendición para ustedes y después de esto si el señor le redargulle hable por teléfono y diga sabe que yo voy a abrirle la casa al señor yo abrirle la casa al señor yo le abrí la casa al señor y Dios bendijo mi vida y Dios quiere bendecir su vida también pero aparte de esto tenemos visitas acá el señor quiere que le abran la puerta de tu corazón la biblia dice yo estoy a tu puerta y amo si alguien abre la puerta y yo entro a él cenaré con él y él conmigo quizás usted vino por primera vez por segunda vez y usted quiere la ayuda de Dios quiero que venga a este lugar y que le entregue su vida al señor Jesucristo hoy tu casa es tu corazón en este día si usted vino enfermo enferma de cualquier necesidad el señor dijo oren por los enfermos y los enfermos van a sanar a cualquier lugar donde vayan oren por los enfermos si usted vino enfermo enferma venga a este lugar si usted vino con necesidad no le ha entregado su vida a Cristo quiero que corra a este lugar vamos a hacer una oración por usted gloria a Dios gloria a Dios algo se puso aquí medio serio no que bueno que no tiene ninguna necesidad si alguien si hay uno que tiene una necesidad venga a este lugar y vamos a orar por usted gloria a Dios amén siempre esperamos a ver quién es el primero pero bueno que bueno que vienen todos gracias a Dios gracias a Dios vamos a orar usted va a llenar el papelito va a estar por aquí el hermano Martín o algún ujier y se lo va a entregar los líderes que se van a multiplicar quiero que entreguen ese ese papelito para poder este contar con su multiplicación y también para así encargar los libros que necesitamos encargar porque todos van a usar un libro y así podemos saber tener contabilidad cuántos libros tenemos que comprar bueno vamos a orar si hay alguien que tiene necesidad aquí están los sujieres no sé no veo a los líderes de distrito de zona que son los primeros que tienen que estar acá gloria a Dios vengan para que pongan manos y oren por los enfermos que el señor los use grandemente gracias a Dios Dios le bendiga gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar palabra de vida le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital iglesia ríos de agua viva les desea ricas bendiciones gracias a todos los que nos acompañan a suscríbete a las thenas y suscríbete a las no olvides que nos acompañan a suscríbete a las novenidas y suscríbete a las notificaciones y suscríbete a las notificaciones de la vida lejor de la